Música Tuvimos una conversación temprano con el señor alcalde provincial y también con el comandante Lara que es el encargado de seguridad ciudadana y nos hemos apersonado en sitio al fronte de la universidad y hemos recorrido también toda la avenida Miraflores por donde van a transitar nuestros estudiantes viendo la ubicación estratégica de las cámaras para efecto de disuadir a los delincuentes que puedan atentar contra los estudiantes Vamos a instalar cuatro cámaras en todo el fronte de la avenida Miraflores de la universidad y bueno, se van a beneficiar pues cerca de ocho mil estudiantes y entre personal docente y administrativo como mil personas Van a ser monitoreadas por el comité provincial de seguridad ciudadana Van a estar interconectadas en las cámaras con la base central que monitorea la municipalidad provincial El motivo es la seguridad de los estudiantes que deben tener luego que ellos se reincorporen a las clases semipresenciales en la universidad Ahora van a tener mayor seguridad cuando transiten por esta vía que es la avenida Miraflores Entonces con seguridad van a tener ahora digamos el tránsito libre ¡Gracias!